Y muy buenas a todos gente de YouTube, selección con de la gem, estamos aquí en Advan Warfare Vamos a grabar un poquito de Advan Warfare que la verdad que me hace muchísima ilusión Ya que hoy me ha llegado la capturadora nueva Y nada, que mejor cosa que estrenarla echándonos una partidita Y bueno, estamos aquí con Christian y con Gabi, los de siempre Y vamos a jugar los mapas del nuevo DLC que salió el 26 de febrero para Play 4 y Play 3 Y para Equipo salió un mes antes ya que tiene la exclusividad Microsoft Y... ¿Qué tal chavales? ¿Si de show o fidegua? Y eso, ya que yo ya tengo capturadora, pues traeremos un poquito más de variedad Ya que... Ya que... pues marca, eh Marco subirá a Advan Warfare, yo también subiré a Advan Warfare, yo subiré a FIFA Sí Yo subiré a FIFA y... Seguramente suba... Más variedad, por ejemplo, juegos que tengo por ahí Que... Juegos, no puede decir más, juegos Y... GTA también traeremos Y me gustaría hacer una especie de vídeo Suspectado Todo épico para el canal Ya que... Molaría y... Teneríamos... Algo innovador al canal Sí, innovador Yo lo veo innovador Y el payaso de este tío a mí me da... No miedo, pero... Pfff... Pfff, pfff, pfff Yo no iría a... A darle un abrazo al payaso Sinceramente Porque tiene una cara de violador No de violador, no Sino de... De estos típicos payasos Que tienen la motosierra, tío Y... Y se acercan a ti poco a poco Y... Y la arrancan Y empieza a sonar Bududududududududududu Se acercan a ti Te meten en la motosierra Por la tripa Y te empiezan a rajar De arriba abajo Hasta que te desangras Como un cerdo, tío Y ya cuando estás desangrado Pues ya, pues... Luego ya Cuando te desangras Te envían al McDonald's Y te hacen comida Te hacen hamburguesas Ala, ala, ala Lo que ha dicho Ala Que es Naipazo Ala, ala, lo que ha dicho Gaby Ah, bueno Eso ya no Mirad, mirad, mirad Mirad como los pillo, los pillo Tío, hay un tío Con el sniper que se quede Willy Rey, tío Que campero, vamos Donde vivas tú Vamos a cogernos Enfrente tenemos uno, Gaby Se nos va Tío, ya sé a qué mapa me recuerda Me recuerda al de Hardline A este de Cavial Motel ¿Os acordáis? Bueno, sí Bueno, no, también estaba el de la grúa Pero bueno, no vamos a hablar de Battlefield Hardline, que estamos en Call of Duty Y la verdad que no pinta Nada bien hablar de un Battlefield Cuando estamos jugando en Call of Duty Ya que son Mecánicas diferentes en un shooter Y muy diferentes Mecánicas que Me irá loco, el otro es tener más estrategia Uno Tiene coches, otro no Así que yo me refiero Así que yo me refiero A mecánicas así Ja, 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 ja Es que es eso Es eso Sanguinario, vámonos chavales Vámonos a tope Con la cope La verdad que hay muchos camperos Tío, en este DLC No entiendo por qué Vamos, camperos Si no Si no Yo juego táctico Yo Yo si Yo si veis en algún momento Que estoy quieto en algún lado Es porque estoy jugando táctico No No porque esté campeando Caro tío ¿Para qué voy a ir a buscarle Si le puedo esperar? Vamos, le fallamos todo Ole chaval Con un tiro Con el último tiro Venga, estamos a 250 de rachas Y qué pena de que sea Baja confirmada Que solo den 50 puntos Por baja, tío Pero es que Si yo cojo chapita Me la juego Como me la estoy jugando ahora Y puedo morir Y juego rachas Esto sí que mola El payasito, eh Tío, esa música que hay No me inspira nada de confianza Es que sí, tío Es que es el típico Payaso Que he comentado antes El de la motosierra, tío ¡No! ¡No, no, 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 no Puta Y me mata otra vez Tío Madre mía Con la maldita de cuatro, tío Quítatela Y métetela por el culo Y se te irrite, tío Y empieces a disparar Se te ponga el culo rojo Y te tengas que meter en un supositorio Madre mía Otra vez me mata el de la E4 ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, game! ¡Fiesta, fiesta, no me hagan! ¡Ale va, tú! ¡Eh! ¡Que suena un... Es que sí, tío! Es que ahora mismo Pues como que un payaso así Pues... No sé por qué Pero... No hay pena confianza, tío No... No sé por qué Pero no Tío, tío, tío Tío, tío, tío Empecé a sacar rachas Y no me las he sacado Porque no había cogido chapitas Que es la principal... Es el principal objetivo Que tiene este modo de juego Pero como que a mí me da igual Y como me da igual Pues como fui de igual ¡Ja, ja, ja, ja! Y me suena el móvil, chavales Os la habéis comido ahí El móvil Todo va a ser ¡Ahí va, Cristian! ¡Mátale! La chapita es mía, chavales Ah, pues no Es de Cristian ¡Uy! ¡Ya venía el de la E4! ¡El toca pelotas! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Mira, cogen la E4 Solo por enseñarosla Para que la veáis Aunque ya la habéis visto En algún gameplay De... De P.E.K.K.A. De P.E.K.A. De P.E.K.A. De P.E.K.A. Y la verdad que ahora La gente Como está el mapa este Vamos, está el DLC Pues la gente se hincha ¡Mi venganza! ¡Mi venganza contra el de la E4! Pues no, no, no No me vengo Sí, sí No Muere, tío Muere Me cago en todo No moría Pues ya que me he vengado Vamos a coger la... La maldita HBR Ese tío me ha fallado El tiro Y... Venga, vale Seguimos Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado con el dron No llevo ojo ciego Creo O sí Sí, sí Llevo ojo ciego Así que Me da igual Llevar ojo ciego Vamos, me da igual Que me vea Ya que no me va a poder Matar A no ser que Este alguien cerca mía Que no lleve ojo ciego Y le dispare Bueno, si os está gustando Eh... Dadle a like Y favoritos Y si no estáis suscritos Eh... Suscribiros Porque si no No vais a saber Cuando subimos vídeo Y... Y todo ese tema Y el like Para saber si os gustan Estos vídeos Y... Seguir subiéndolo Al canal Con más frecuencia Y... Gaby... Le tenía silencio A Gaby Que... Que... Estaba comentando Solo Y me sentía Me sentía un poquito Marginado Aunque... No me... No se me da Creo que no se me da Tan mal comentar Solo Y una bombita Bombita Esto es La mecánica Eh... Y... No, la mecánica No, la mecánica No, sino es Lo dinámico Que diga Y... Te la comes Ueh... Pues no, tío No Tío Hay un tío Con el Atlas Que me está dejando Fino, fino Filipino, tío Y... Me está tocando La moral, eh Sinceramente Y... Mírale, tío El de la... El de la E4, tío El hijo de partida Le llamaban, tío Dios mío Le cogía Y le... Buah, buah, buah Vale Mírale Me mata Dios mío De mi vida No puedo matar A nadie Y a este Le voy a matar Porque si no Me va a matar A mí Y... Si habéis llegado Hasta... Este... Este... Extremo Del vídeo Pues me gustaría Que dejaseis En... Sí, ¿no? Me gustaría Que dejaseis En los comentarios Algún reto Que pueda hacer En las Vanguard Ya sea... De... Yo que sé De bajas O... O llevar un arma Intentar hacer Un objetivo Un objetivo Y os gustaría Que dejaseis Uno Tampoco Os flipéis Mucho Pero... Si hay algún Lo así Que pueda ser Entretenido Para... Intentar hacerle Por ejemplo En zombies También puede haber retos En algo de zombies Que... Lo más seguro Que grabe zombies Con... Christian Y con Gaby Y con PK Digo yo Lo más seguro Que zombies Tengáis en el canal ¿Cuándo? No lo sé Pero... Seguramente Intentando hacer El easter egg Que yo por lo menos Todavía no lo he conseguido Si... Si Christian Lo habrá conseguido Pues... Tampoco lo ha conseguido Y... Estamos perdiendo Tío Y... 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 Y esto no me gusta ¿Eh? ¿Cómo va la insanity Tío? Es que... Ojalá me tocase La insanity Tío A mí un negro Que me abanique No tío Un negro no Por favor Y... 28-19 Buena partida No me salga El todo De la E4 Pero... Bueno Hemos perdido Lo único Que hemos tenido Que no hemos cogido Chapitas Pero bueno Que se le va a hacer No pasa nada Por una vez que perdamos Bueno Por una vez Y bueno chavales Como siempre decimos Si os ha gustado Like y favoritos A la vez Y si te has suscrito Suscribiros a nuestro canal Para no perderos ningún vídeo Como este Y nos vemos en la próxima Os voy a dejar con la cámara de muerte Para que la veáis Que sé que a muchos os gusta No sé por qué Pero bueno Y ha sido a mí Con la insanity Bueno chavales Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo